Buenas tardes amigos suscriptores desde Guatemala, les saludamos Don Armando y Don Chente. En esta linda tarde que nos encontramos acá con mi hermano Chente, es una tarde de bendiciones. Es una tarde de bendiciones que hoy mi hermano Chente va a tener y unas suscriptoras le mandaron unas gran ayudas para él. Entonces le vamos a hacer la entrega de estas ayudas a mi hermano Chente. Muchas gracias a Dios por esta amiga suscriptora que envió esa ayuda y de la cual es una bendición para mi vida. Ya que bueno pues gracias a Dios que Dios en su amor tocó su corazón y envió esto y yo digo gracias y que Dios la bendiga. Así que hermano Armando. Sí mi hermano Chente que la verdad que usted sabe que Dios nunca lo desampara a uno. Entonces la verdad que estas personas de otros países que ven nuestros videos que nosotros hacemos acá con todo amor y todo. Entonces ellos lo ven y Dios toca el corazón de estas personas que ahorita han venido muchas bendiciones y en esta semana lo vamos a estar entregando también a personas que hemos tomado unos videos y que ellos lo necesitan también hermano Chente. Entonces en esta tarde pues yo le voy a hacer entrega de estas ayudas que le han mandado a mi hermano Chente. Gracias mi hermano. Y también atrás de cámara tenemos a Eduardo. Saludos amigos suscriptores del canal de Don Armando y Don Chente. Se quiere ir la ficha. Se quiere quedar. Entonces como la verdad que ya no miramos mucho pues lo hacemos en estos. Entonces esta suscriptora que le mandó esta bendición hermano Chente se llama Carmen Muñoz de Estados Unidos. Que ella le mandó una bendición de 765.44 centavos. Entonces yo le voy a hacer entrega a mi hermano Chente de esta bendición. Pero antes de entregarla no sé si usted tiene unas palabras para esta suscriptora que le manda esto. Sí pues agradecerle verdad por esta bendición de la cual me hace participante de esa bendición que Dios le ha dado y lo envía. Yo le agradezco bastante y gracias por esta por este buen gesto en el cual pues es de mucha bendición para mi vida así que Dios le bendiga. Y antes de entregar también ella dijo que esta bendición venía para que usted comprara su medicamento. Sí gracias por este propósito va de para el medicamento pero como decimos va gracias a Dios a otra suscriptora que nos envió también para comprar medicina se compró. Pero como cuando fuimos al médico el médico me dejó medicina para todo el mes entonces se compró ya entonces como me dijo el que al final del mes o que tuviera un mes tenía que ir a otra vez con el doctor hacer examen ya general. Entonces en mi manera de pensar pues quiero acudir a esto va para ir con el médico para poder tener una esperanza de donde tomar para ir con el médico según lo que el diga. Sí como ella dijo también para que si ya cumplió medicamento para lo que usted lo pueda usar pero nos está aclarando para que no haya un maldito. Yo le voy a hacer entrega mire de 100, 200, 300, 400, 500, 600. 700, 750, 700, 750, 710, 720, 770, 770 va ahí. 775, perdón. 775, con 35 centavos, porque aquí todo para que miren que todo es transparente. Yo le estoy entregando esto a mi hermano Chente va. Y así mismo hermano Chente que hay otra suscriptora también que le mandó otra bendición ¿verdad? Que esta suscriptora si de una vez dijo que usted lo tomara, esta ayuda que le mandó que usted lo tomara para que usted lo quisiera. Pero antes de leer le voy a decir como se llama la citana, ella se llama Ana Valdez. Ana Valdez. Ana Valdez, Ana Valdez de Texa, San Antonio, Estados Unidos. Le mandó una cantidad de 759 quetzales. Ahí está. Ahí está. 359 quetzales. Que lo pasamos aquí porque la verdad que aquí está el recibo pero aquí ya no miramos nosotros esa letra. Muy pequeña. Entonces ella le mandó esta bendición también. Esta cantidad le mandó para que, esa sí mandó así, esta bendición para que usted lo quiera tomar. Entonces, no sé si usted tiene unas palabras también para esta suscriptora. Suscriptora de Ana Valdez de Texa, San Antonio, Estados Unidos. Gracias, agradecerle por esta bendición a Ana Valdez de la cual pues Dios ha tocado su corazón y me ha hecho participante de esta bendición de la cual pues me va a ayudar bastante ya que ella pues decía que no traía un solo propósito. Yo creo que yo podía decidir para qué, verdad, y como acabo de mencionar, verdad, que tengo que ir al médico ya entre 15 días y pensando, verdad, en ir, verdad, pues primero Dios va a estar, estar ya un poquito mejor y ir al médico y supuestamente, verdad, que salieron al médico primero son los exámenes y luego ya viene la, la receta para comprar la medicina. Entonces, pienso comprar, agarrar este dinero para comprar medicina según para, para lo que Dios me alcance va y así que mano al mando pues gracias le doy a, a esta suscriptora de la cual pues me ha bendecido con eso porque si estaba pensando que, que voy a hacer para, para ir al médico pero gracias por esa bendición. Sí, y como la verdad que cuando fuimos esa vez al médico, pues el médico le dijo que ahorita tenían que hacer otros exámenes diferentes a lo que se había hecho. Y pues de, de parte del canal a las dos suscriptoras, mil gracias, verdad, por ese apoyo condicional que le están dando a mi hermano Chente. Porque la verdad que si, eh, esta vez que vaya al médico, pues si, eh, le va a servir eso, me va haciendo porque, ahí sí que, eh, cuando el médico lo vuelva a examinar, va, no sé que medicamento le va a volver a dejar, no, y está bien que usted está tomando esto, va, para ir al médico. Sí, porque ese día el, nos dijo, cuando preguntaban de cuánto valían los exámenes, todo el día, porque, aproximadamente, tenemos un mil quetzales que tienen que tener para los exámenes. Sí, de los, de otros exámenes. Sí, de los exámenes, pero primero Dios, que a ver cómo lo encuentro ahí, sí, y, y ahí está, entonces yo le voy a hacer entrega, porque como ven ustedes, que todas las ayudas que, que vienen, sólo Dios sabe lo que, que, eh, esas personas, eh, les cuesta ganar este dinero allá, y Dios toca el corazón, para mandar estas ayudas, va, entonces, eh, eh, todo es transparente, todo es transparente, todo es transparente, hermano Chente, porque aquí va, que, que ellos vean, va, eh, después de los videos que subimos, que vean que sus ayudas son entregadas, Sí, entregadas, simplemente, que ahí, mire, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho, cincuenta y nueve. Esa es la gran bendición que le mandó esta suscriptora, hermano Chente, entonces, eh, la verdad, que como nosotros, va, después de, eh, cualquier ayuda que venga, o vamos a entregar, ya, eh, siempre hacemos una oración por las personas que mandan esta ayuda, una oración por ellos. Selevar palabra de oración en esta hora. Creemos que Dios está en todo lugar y Él es el único que nos va a guardar en sus manos. Señor y Padre, que estás en los cielos, en todo lugar, Dios Santo, Señor, tu palabra dice que donde dos o tres estén en tu nombre, ahí estarás tú, Señor, en esta hora, Padre. Aquí estamos, Dios Santo, la vida de hermano Armando, la vida de hermano Eduardo, Señor, en el cual, Dios Santo, nos unimos, Padre, a ese gozo, Señor, a esa bendición de la cual, Dios Santo, ellos han enviado, Señor, para mi persona, Señor. Gracias, Dios Santo, por lo cual, puedo, Dios Santo, aleluya, aleluya, darte gracias y darte honra, Padre, por lo cual, tus bendiciones son grandes, Padre, amados, Señor, bendices. Gracias, Señor, cada uno de ellas, Señor, bendice su familia. Guárdalos, protégenos, Dios Santo, a donde están, Señor. No los conocemos quiénes son, Señor, pero gracias, Dios Santo, a través de tu misericordia que es tan grande, Señor. Nos conocemos en el amor tuyo, Señor, mi Padre. Guárdalos, líbralos, Dios Santo, cada uno de ellos, Dios Santo, quienes han enviado esta ayuda, Señor, para mi vida. Te agradezco, Dios Santo, esa bendición hermosa, Padre. Oh, Dios, bendice su familia, guarda del más grande hasta el más pequeño, Señor. Cuántos son, tú los conoces, Dios bendito, mi Padre, pues todos sean guardados, sean librados, Dios Santo, Señor, bendice. Cada vida, Dios amado, para gloria y honra de tu nombre, Dios Santo. En tu nombre, Padre, hay poder. En tu nombre los cubrimos con tu sangre, con tu poder. Pero, Dios, Señor, sabemos que tenemos un enemigo que no lo vemos, pero solamente con la sangre, el fuego, el poder de Dios, aleluya. Reprendemos a todo estorbo a través de tu palabra, que es viva y es eficaz, Señor. Bendice, Padre, ese hogar. Bendice, Dios Santo, esa vida. Bendice, Dios Santo, cada uno, mi Padre, quienes están, Dios Santo, en cada familia, quienes han enviado esta ayuda, Señor, en tu nombre. Yo digo, Dios Santo, palabras tuyas, de las cuales tú has dicho, Dios Santo, nunca te dejaré ni te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, Señor, en esta hora, en tus manos te las encomendamos. Tú los guardes y los libres. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Gracias a Dios por todo lo que ellos hacen y Dios es su escudo y su guardador. Esperamos, ¿verdad? Que todas aquellas personas que van a ver estos videos, que compartan, que los compartan, ¿verdad? Sí, que nuestro número de teléfono es más 502-43-95-9049, ¿verdad? Y que nos sigan por Facebook. Aquí aparecemos, ¿verdad? Como Don Armando y Don Chente. Sí, que todas aquellas personas, ¿verdad? Que no se han unido a nuestro canal. Dios tocará el corazón, ¿verdad? Que se vayan uniendo y vayan ellos viendo también todo lo bueno. Que se suscriban a nuestro canal. Sí, que se suscriban a nuestro canal y que vayan viendo todos esos videos sanos que tenemos, ¿verdad? De muchas bendiciones y todo, ¿verdad? Y así es mi hermano, Chente. Muchas gracias por todas esas bendiciones. Entonces, nos despedimos de otro video más, ¿verdad, hermano, Chente? Y en esta hermosa tarde, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Que lindo, ¿verdad? Ahí sí que nos despedimos y hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!